Otro bebé en la calle Cuatro guerreros en la calle Luchando en la madrugada Los sueños van trabajando Para alimentar su morada Van con la gracia de Dios a buscar el calor De una sonrisa cuando sudan la camisa Pensando en el iguamado Son dueños de su razón y trabajan con honor Así los enseñó papá Son iconos de este canto y alegran tus noches con melodía Abriendo camino al destino los cuatro guerreros sin miedo Vamos a cantar Cuatro guerreros en la calle Luchando en la madrugada Son guerreros de ayer, de hoy y de siempre Dando alegría a la gente Con mi música cubana Cuatro guerreros en la calle Con manana Luchando en la madrugada Madrugada por esa calle Dependiendo como siempre nuestra timba Cuatro guerreros en la calle Luchando en la madrugada Las batallas que he vencido Mis promesas que he cumplido Y cantarte es lo primero Cuatro guerreros en la calle Sonido de oculto herrero Luchando en la madrugada No quiero preocupación Con la eternación Ya que ha llegado el elevón Guerreros Guerreros Alarugues Guerreros Andapos Llega a la taraga y a buscar su dinero Sin miedo Sin miedo El lenguacho si yo cuco Como su solo derreno Sin miedo Sin miedo Que vienen del monte Con el manchete sin miedo Sin miedo Sin miedo Y ahora yo vengo a cantarte Con el hacha de un guerrero Sin miedo Sin miedo De donde crece la palma Yo soy un hombre sincero Sin miedo Sin miedo Guerreros nacimos Y guerreros moriremos Sin miedo Sin miedo Acelera Sin miedo Sin miedo De mi opinperos O de estar Están de fe Sin miedo Sin miedo Todo lo que rango Como amor Sin miedo Lo que no tiene miedo Y a la olla no A la olla y bien Sin miedo Sin miedo Sin miedo Sin miedo Guerreros Sin miedo Sin miedo Sin miedo Nosotros no somos fulano Nosotros somos guerreros Sin miedo Sin miedo Sin miedo No, 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 no No se apagaran mi voz Y a este reto y que lo juro Sin miedo Sin miedo Que ellos salen pa' la calle A buscar su dinero Sin miedo Sin miedo Que ellos salen pa' la calle A buscar su dinero Sin miedo Sin miedo Corre el agua 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 Corre el agua